De cualquier atentado que pueda, sufrir a mi integridad física y a mis bienes personales. Exhorto a todo aquel que tenga pruebas fehacientes de cualquier irregularidad a que las presente. El 7 de noviembre de 2018, desde la cuenta oficial del Ayuntamiento de Ostoacán, siendo presidenta municipal Madaí Cadenas Juárez, había denunciado que podrían atentar contra su vida. Este 20 de abril de 2022, en la colonia Terán, en Tuxtla Gutiérrez, fue baleada. La Fiscalía General del Estado oficializó que su camioneta recibió cuatro impactos de bala de un sujeto que viajaba en una motocicleta. Motocicleta que se apagó luego del intento de feminicidio. Madaí Cadenas, la expresidenta municipal, tiene 33 años de edad y cuatro meses de embarazo. De acuerdo con un parte médico, su estado es grave. Está en terapia intensiva del Sanatorio Rojas, a donde fue trasladada en la misma camioneta en que fue baleada. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa. En el video del 2018, mientras ejercía el cargo de presidenta municipal de Ostoacán, denunció que se estaba ejerciendo violencia en su contra. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Intentando desprestigiar y poner en tela de juicio la capacidad que tengo para tomar decisiones y que por ser mujer piense en cierto grupo de hombres políticos, que el puesto me queda grande. Intentando también sembrar en la ciudadanía conceptos falsos sobre mi capacidad para gobernar. Este grupo de políticos machistas hacen todo esto en virtud de que no les he permitido ser protectora de la malversación de los fondos que realizaron durante su administración y que se sigan llenando las bolsas a costa del pueblo, a lo que enérgicamente me he opuesto.